Música Bueno, estamos con los chicos que hicieron este mural Ahora después les va a mostrar un gusto a todos Preséntense cada uno con nombre Yo soy Ignacio, Ignacio Barragán Sí Yo soy Mendolevioso Vanessa, ¿y usted? Melisa Ahí estamos Chicos, bueno, gracias por recibirnos acá En primer lugar, ¿por qué empezó esto? ¿Por qué pintaron esto? Bueno, nosotros, Milton y yo Trabajamos en Sport78 en la parte de diseño gráfico Y había un evento acá en HealthTrack Rosario Que es el galpón este donde se hace bike Y nos presentamos postulando una propuesta para lo que era el mural Salió sortado y ganamos nosotros Había la chica que había hecho el mural detrás de este Otro que era el mural que hizo en calle Paraguay y Córdoba Y bueno, uno que presenté yo Que fue el yo, soy más ilustrador No sé Tanto Vane como Meli son las muralistas Presenté yo el dibujo y eso me ayudó ¿Cuál es la diferencia? Porque le decías ¿Cuál es la diferencia entre lo muralista y la ilustración? Y bueno, o sea, yo puedo trasladarlo a un papel O un plano bidimensional Y las chicas, con su experiencia Saben cómo después usar los materiales en el galpón Trabajarlo el sintético en la chapa Se subieron los 7 metros Ahora vamos a mostrar eso porque sí Sí, complicado Se subieron los 7 metros Y pintaron ellas O sea, ellas tienen la prolijidad Yo lo que puedo hacer es hacer las proporciones Y bueno, el diseño También el mural cuenta una historia, digamos Ahora lo vamos a explicar El dibujo lo hiciste vos Lo creaste vos ¿En qué pensaste? Y yo pensé, bueno, bicolores Traté de hacerlo como para que sea sencillo Lo pensé primero, lo tenía que hacer Milton y yo Bueno, después adicenamos a las chicas Que son las genias Entonces quise hacer algo sencillo Llamativo Y que contraste bien Y bueno, la historia se me ocurrió en ese momento Porque tenía que tener al chico que estaba andando en la bicicleta En la bicicleta Ustedes, reciben un trabajo así como el de él Lo ven Se amoldan, tiran ideas Después, ¿cómo es? Sí, bueno, la verdad que a mí me llamaron Y bueno, me encantan los desafíos y los proyectos Y a los chicos los conozco Así que la idea es sumar Es la experiencia que tenemos Digamos, somos artistas plásticas Y bueno, pintamos bien Estudiamos juntas Estudiamos juntas Artes visuales Pintamos en caballetes, qué sé yo Y yo hace un año y un poco Que ya arranqué a pintar en las paredes Digamos Entonces, bueno Sumamos nuestra experiencia Digamos, cómo manejar el material Dónde se aplica Cómo llevar a distintas escalas Digamos Ese diseño que él hace ¿El señor Milton? Sí Llegó al equipo por medio de él, digamos Trabajan juntos Exactamente Trabajamos juntos en área de... ¿Y participaste en el diseño? ¿En qué parte...? No, en lo que fue el armado de diseño Se encargó efectivamente de él Se presentó y le dio y quedó Pero, dada la circunstancia Yo anteriormente había tenido como Un roce con lo que es de graffiti Más de chico Más por el arte urbano Intervenciones Así que El desafío, como dijo ella Me gustó Así que le metimos Y bueno Originalmente Pensé que lo íbamos a hacer nosotros dos Ah, sí Viste Después se sumaron las chicas Te cagaron, digamos Yo jamás me vi capaz de poder completar una obra Porque no tengo la experiencia que tienen ellas para poder aplicarlo Y la verdad que ellas son unas genias Él es un genio también Le rayo en todo Y bueno Ahí está el resultado Está buenísimo lo que decís Lo de complementarse y lo de sumarse Pero me imagino que cada uno tiene sus ideas o sus gustos Cada uno en cuanto a dibujo ¿Qué lo define a cada uno, si se quiere? A vos que te define ¿Qué lo define a cada uno en cuanto a gustos? En realidad Yo soy más de lo ilustrativo Después me quieren seguir en Instagram Sí, lo vamos a empezar a seguir Me gustan las cosas que sean sencillas Después siempre trato de trasladarlo a la animación y a todo Y me gusta que el proyecto después tenga continuidad Entonces se piensa de este lado Además me inspiré en los personajes de 1930 O en ese juego el Cuphead Que es el que está haciendo furor Y el objetivo era como que remitir a algo antiguo Y adaptarlo a algo más moderno Milton, dijiste los graffitis ¿Cuáles son tus gustos? Es como muy universal, ¿no? En todas muchas cosas Es mucho... Se empapa muchas áreas lo que es graffitis No se puede entrar tan solo en algo muy puntual Pero más que nada es intervenciones de bomba, de tag Nunca hice nada como esto Es algo más puntual, más gráfico Un trabajo mucho más trabajado, ¿no? El área donde más me gusta es algo más rápido Más espontáneo del momento Que es estar solo un momento, ¿no? ¿Chicas? ¿Ustedes? Bueno, yo me di cuenta que cuando íbamos trabajando En eso se iba notando Digamos, el rol de cada uno de nosotros Lo cierto es a través de Por ejemplo, lo que hacía Era tomar las medidas Y plasmarlo Y por ejemplo yo hacía un poco más Lo que eran los detalles Bueno, siempre trabajé mucho En los materiales Yo me parecía súper interesante Siempre trabajando diferentes tipos de acrílico, sintético, tonio Bueno, entonces Esto fue un gran desafío Porque era la primera vez que hacíamos algo tan grande Este mural tiene 50 metros cuadrados Una locura Y tampoco, bueno, esa parte no se iba a hacer Al final se hizo También fue como que llegamos cerca del precipicio Sí, te frunzo un poquito ahí acá está Sí, estuvimos ahí bastante movidos con eso Y bueno, a mí me gusta mucho Banshee Es uno de mis artistas favoritos Y bueno, ahora que teníamos que hacer un mural Lo súper disfruté Fueron 5 días súper intensos Y que realmente nos dimos cuenta Que si no éramos 4 No sé si llegábamos Claro Así que bueno, en ese caso También fue lindo Porque pudimos llegar a tiempo Y quedamos muy contentos con el resultado Realmente ¿Alguna vez lo cagaron a pedo? Porque me imagino que Más allá de esto Deben pintar en otro lado Antes lo hablaba con ella Los cagan a pedo Piden permiso ¿Cómo es la joda para...? ¿Cómo nos manejamos? Para mí el único... O sea, la ansiedad era Y si no les gusta O sea, pensar que... No, este específicamente Digo, en general En general vos vas Ella me decía, por ejemplo Cuando estábamos esperando Para armar la nota Voy en el colectivo Veo una pared Me gusta Y me bajo Y me bajo y pinto por ahí Qué sé yo O voy dentro de dos días ¿Se le ha pasado De que lo caen a pedo? ¿Cómo se pide permiso? ¿A dónde se pide permiso? Bueno, hago cortito Yo soy la que ando siempre en bici O vuelvo del trabajo en cole Y miro Se aparece re blanca Para poner ahí un poco de arte Y no, por lo que nada Pido permiso Y después, bueno Voy y trabajo Pero me ha pasado Que estoy ahí Pedí permiso en dos lugares Y faltaba uno, parece Claro Y nada Después se charla bien Yo creo que siempre De buena manera Y logro Pero no han tenido Malas experiencias No, por lo general La gente acá Mucha gente Ves como ese chico Que pasa y saca fotos Muchos pasaban Y nos decían Ey, qué bueno Qué buena onda Síganlo Ya que estamos Síganos ahí No La verdad no he tenido Ninguna Así que no Están por ahí Tratados mal O algo Proyectos a futuro Entre los cuatro O separados No sé si tienen Sí Proyectos a futuro Seguramente O sea Mientras haya Alguna propuesta nueva Sería alucinante Yo creo que después De pintar esto Lo que es la chapa Corrugada Y que encima Venían los chicos Y practicaban Baita Estaba Como escuchando eso Las paredes Y braban Y braban Yo creo que es como Que ya Es el límite Y a partir de abajo Como que es más calmo Sí Nosotros hicimos Nelly es mi novia Sí Y nosotros hicimos Un proyecto En una casa También Si no quieren imaginar La casa de ustedes Tampoco Todavía está tranqui Son cuadros No murales Digamos Y También O sea Van surgiendo Esto llama mucho La atención Si alguien está dispuesto Que quiera Si nos hagamos algo Nosotros cuatro Con gusto Con gusto Lo va a hacer Si se quieren comunicar Que ustedes Están Después me vamos a sumar Pero díganlos Como son los Instagram de cada uno Mi Instagram es BlueHeart.nv Ahí está El mío es Milton.n.art .art Perfecto Si es Vanjus Que es Mi nombre Valencia Y usted .art Y el mío es Art.suni Y después está El de Flema El de Flama Flama Son los cuatro juntos Claro Flama Murales Surgió cuando empezamos A hacer este mural Dijimos Bueno Podemos hacer algo Todos juntos Como grupo Antes hacíamos individualmente Ahora esto sería Flama Murales Sería el que Para hacer murales Todos Son como los Beatles Pero después tienen cada uno Sus discos solistas Está perfecto Está perfecto Bueno Ella tiene sus murales Yo tengo un trabajo De diseñador Yo hago un poco De arte Arte Mivo También Algo Dice Bueno En su momento Bodypaging Ah Mirá que bien Está bueno Arte Amarcando un montón De Sí De todo un poco Siempre tratamos De todas las oportunidades Que tenemos Aprovecharlas Porque realmente A conocer Es un lugar Donde Se puede hacer De todo Se puede A ver Lo decíamos Los cuatro Tienen un estilo Diferente Se puede Dentro de un mismo Porque acá Es todo Uniforme Digamos Se puede hacer Un mural Con cuatro cosas Separadas Que tengan que ver Entre sí De última Pero Cada uno Con su estilo Se hace así Y creo que En la diversidad Es donde más Se crea Digamos Si bien nosotros Ya teníamos Ya estaba el proyecto Nos fuimos A complementar Y Dale Alto 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 Siete metros Chicos Agradecerles Después les vamos A pasar la nota Y el espacio Queda abierto Para lo que necesiten Y me imagino De que cuando Haya otro nuevo Vamos a estar ahí Acompañándolos Muchísimas gracias Te esperamos Gracias Muchas gracias Te esperamos Te esperamos Gracias.